Hola, soy Aldo y esta es una sección del canal en la cual hablaremos acerca de la ciencia a través de la historia para que entendamos mejor cuál ha sido su evolución y en qué estamos ahora. Vamos a empezar con Sumeria. Muchas personas han escuchado hablar de Sumeria. Algunos porque les gusta mucho la historia, otros porque lo relacionan con aliens. De alguna u otra forma, sea como sea, es muy raro que no hayan escuchado ese nombre. Sumeria fue una civilización antigua que fue muy importante porque de ella es de donde tenemos los primeros registros históricos de una proto-escritura. Podríamos decir, hasta donde se sabe, que en Sumeria nació la escritura hace aproximadamente 5.500 años. Gracias a la aparición de la escritura es que los pueblos mesopotámicos comenzaron a realizar algunas observaciones del mundo con datos numéricos muy completos. La tableta cuniforme Plimpton 322 hecha por los babilonios, por ejemplo, presenta números en 4 columnas y 15 filas en notación sexagesimal. Además, muestra ternas pitagóricas 1.500 años antes de que Pitágoras presentara su famoso teorema. Ojo que los babilonios no presentaron el teorema, solo ternas pitagóricas que no es lo mismo. Los babilonios no solo eran buenos en las matemáticas, la astronomía era otro de sus fuertes. Aunque en aquel entonces astronomía y astrología se combinaban sin que se den cuenta que eran lo mismo, pero las observaciones registradas por los astrónomos babilonios fueron fundamentales para la astronomía de todo el mundo. Según el historiador Aboe, la astronomía babilónica fue el primer y altamente exitoso intento de dar una descripción matemática refinada de los fenómenos astronómicos. Los astrónomos babilónicos anotaron los movimientos de las estrellas, los planetas y la luna en miles de tablillas de arcilla. Incluso hoy en día los periodos astronómicos identificados por los científicos mesopotámicos todavía se usan ampliamente en los calendarios occidentales, el año solar, el mes lunar, la semana de 7 días. Usando estos datos desarrollaron los métodos aritméticos para calcular la duración cambiante de la luz del día en el transcurso del año y para predecir la aparición y desaparición de la luna en los planetas y los eclipses del sol y la luna. Pero todo esto combinado con la astrología a través de sacerdotes, por supuesto. De hecho, de manera general, la astronomía babilónica dejaba de lado la ciencia racional y se dedicaba a estudiar las estrellas en términos de horóscopos y presagios. Este detalle no le quitaba importancia para nada. Todas las variedades posteriores de la astronomía científica en el mundo helenístico, en la India, en el Islam y en Occidente y tal vez todos los esfuerzos posteriores en las ciencias exactas dependen de la astronomía babilónica de manera decisiva y fundamental. Otro importante aporte de la ciencia en la antigüedad apareció en Egipto. Los egipcios fueron muy conocidos por algo muy particular, su medicina. El papiro de Edwin Smith es uno de los primeros documentos médicos que aún existen y quizás el documento más antiguo que intenta escribir y analizar el cerebro. Podría verse como el comienzo de la neurociencia moderna en realidad. Los médicos egipcios utilizaron un método empírico básico de la ciencia, examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico para el tratamiento de la enfermedad y según algunos historiadores, esto desempeñó un papel importante en el desarrollo de esta metodología. En contraste, su farmacología estaba más orientada hacia la alquimia y a solo creencias. Para curar usaban motas de mosca, sangre de lagarto, dientes de cerdo, excremento de vaca y otros remedios similares que podrían haber sido muy perjudiciales. Egipto también fue un centro de investigación alquímica para gran parte del mundo occidental durante mucho tiempo. Los egipcios fueron también grandes astrónomos. Como muchos pueblos antiguos, los egipcios estudiaron el cielo nocturno y tomaron medidas de las estrellas para alinear con precisión sus pirámides y templos solares con los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Al observar la osa mayor y orión con un instrumento llamado merket, el cual era similar a un astrolabio, los astrónomos, que eran también sacerdotes, marcaron los cimientos de los edificios con una precisión asombrosa. Mediante la construcción de pirámides, templos y tumbas alineadas con las estrellas y los puntos cardinales de la Tierra, los egipcios, así como otras culturas antiguas, veneraban a sus dioses porque consideraban que esto traía energía divina a la Tierra, evitando que el mundo cayera en el caos. No podemos dejar de lado las matemáticas, especialmente la geometría. La geometría egipcia se desarrolló de una necesidad, preservar el diseño y la propiedad de las tierras de cultivo. Estas se inundaban anualmente por el río Nilo. El triángulo rectángulo y otras reglas básicas sirvieron para representar estructuras rectilíneas, incluyendo su arquitectura de poste y dintel. Todas estas culturas esbozaron los primeros indicios de una ciencia incipiente, que si bien estaba mezclada con disciplinas que hoy consideramos pseudocientíficas, fueron la base de otras disciplinas que a través de los siglos otras culturas alrededor del mundo irían moldeando y desarrollando para finalmente lograr la ciencia de la cual gozamos hoy. En los siguientes videos viajaremos a través de estas distintas culturas, sus más importantes logros y sus descubrimientos en el ámbito de la ciencia hasta llegar a la actualidad. Así que acompáñenme en esta aventura. Nos vemos en el siguiente episodio de La Ciencia a Través de la Historia. Gracias por ver este video y hasta la próxima.